bienvenidos a culto a la noche amigos regresamos con una nueva historia perdón que se los diga siempre pero no olviden suscribirse dejar un like y un comentario si les están gustando los vídeos si quieren compartir su historia pueden enviarla al correo culto a la noche canal arroba gmail puntocom al instagram o al facebook que estarán en la caja de descripción dicho esto ahora sí vayamos con la historia historias de un policía historia enviada desde ciudad juárez por santiago molina hola acabo de encontrar este canal hace una semana y estoy viendo todas las historias que han enviado a las personas de este culto siempre que termino mi turno cuando voy entrando voy escuchándolas por cierto mi profesión es de policía y ahora quiero compartirles unas cuantas experiencias que me han pasado a lo largo de mi carrera de lo primero que me acuerdo es cuando el área del sur oriente antes era puro monte despoblado si mal no recuerdo antes era llamado el lote bravo desgraciadamente en ese lugar terminaron muchas vidas tanto de hombres como mujeres hace unos 18 años esa zona se convirtió en el tiradero de cadáveres ejecutados era normal que nosotros y compañeros de otras divisiones estuviéramos ahí al menos una vez por semana siempre era la misma historia un nuevo cadáver tirado a la interperie o se me enterrado era muy triste ver cómo terminaban esas personas algunas muy jóvenes pero aún más triste era que en cierto punto nos acostumbramos a que eso fuera normal como dos años después la zona empezó a crecer y se empezó a poblar las constructoras empezaron con una invasión de fraccionamientos en construcción la zona de las torres ya existía en aquel entonces y en uno de mis días de franco fui a visitar a unos primos a una fiesta pasé toda la tarde con ellos y ya como a medianoche me fui a mi casa recuerdo que la carretera de libramiento apenas se había construido y para no dar tanta vuelta decidí irme por ahí se me hizo raro pues para la hora no había tantos carros ya como a medio camino y un muchacho pidiendo ride parecía que venía de trabajar en la construcción y me imaginé que se le había pasado el camión para ir a su casa aquí en la ciudad el transporte público deja de pasar a las 10 de la noche y a esa hora sería muy difícil para él llegar a su casa me paré un poco más adelante y le pité para que se acercara él corrió rápido y me preguntó que hacia dónde iba yo le pregunté mejor a él que hacia dónde se dirigía me dijo que iba para uno de los fraccionamientos que apenas se habían construido en aquellos años eran lo último de ciudad juárez aunque actualmente hay varios más lejos aún el caso es que ese fraccionamiento estaba a las orillas y detrás sólo había monte interminable le dije que se subiera y que yo lo acercaba ya en camino me contó que se le había hecho tarde y antes de que yo pasara ya se había decidido a irse caminando tomamos la desviación rumbo al fraccionamiento ese y cuando llegamos me dijo que ahí podía dejarlo pero yo le insistí en dejarlo en su casa para que no caminara más de lo que seguramente ya había hecho él aceptó y me fue guiando hasta que llegamos a la última cuadra del fraccionamiento lo dejé en una casa que para hacer un fraccionamiento nuevo se veía muy vieja ya me agradeció y se bajó del carro yo arranqué y me fui lentamente pues tuve un presentimiento sobre él y lo seguí con la vista por el retrovisor se me hizo muy raro que se fuera hasta la esquina y agarró hacia el monte no era algo que me interesara pero la curiosidad me ganó y regresé puse el carro en parking y me bajé para asomarme a donde se había ido yo siempre cargo una lámpara así que la aprendí y empecé a buscar entre los matorrales caminé como unos 50 metros adentro en el monte y empecé a sentir un frío extraño pues apenas estábamos en verano mientras buscaba con la lámpara a ver si lo veía pasó la primera cosa extraña que me ha pasado en este trabajo el muchacho apareció a unos 20 metros de mí de pie y de repente frente a mis ojos desapareció me quedé un poco en shock pero reaccioné rápido ahí mismo donde él estaba parado había una cruz enterrada con unas flores artificiales en vez de darme miedo la verdad sentí una tristeza en mí me fui todo el camino a mi casa pensando si eso había sido algún alma de alguien que nunca llegó a su casa o si ese fue su último lugar en vida años después de eso en la ciudad hubo una masacre de jóvenes en una casa fue un suceso muy triste pues todos eran estudiantes a mí no me tocó ir a la casa cuando sucedió eso pero días después empezamos a hacer rondines por el lugar para vigilar que nadie entrara de curioso pues aún estaban recabando datos en esta ocasión no tuve ninguna duda de lo que pasó pues también dos compañeros más iban conmigo en la patrulla ya por la madrugada teníamos que darle unas cuantas vueltas a la casa y hacer rondas por los alrededores en una de esas tantas vueltas claramente vimos como por las ventanas se veían unas chicas asomadas como asustadas desesperadas por querer salir rápidamente bajamos de la patrulla y con las linternas buscamos sin encontrar nada no teníamos permiso para entrar así que solo lo hicimos desde el portón le informamos al comandante y mandaron a otro departamento para que entrara pero no encontraron nada dos compañeros y yo lo habíamos visto claramente no había manera de que estuviéramos jugando o mintiendo el comandante nos ordenó no decir nada de lo que había pasado y al día siguiente nos cambiaron de sector esa es una de las cosas que nunca olvidaré sus caras reflejaban el susto que a lo mejor pasaron cuando quisieron salir de esa casa y no lo lograron otra de las tantas cosas que han pasado y con la que quiero terminar una vez andábamos allá por los kilómetros y nos pasaron un reporte de una mujer que la había engolpeado ella misma había hablado y yo la dirección para ir al lugar arrancamos rápido y cuando llegamos al lugar era como una casa de madera pero parecía abandonada llamamos a central para que nos confirmara la dirección porque no parecía que ese fuera el lugar de hecho no había casas a los lados pues eran o aún son terrenos grandes nos dijeron que sí esa era la dirección correcta así que nos bajamos a revisar la casa realmente estaba abandonada incluso entre las paredes de madera tenía huecos que se alcanzaban a ver hacia adentro tenía una cama muy vieja y uno que otro mueble ya desbaratado uno de mis compañeros notó que la puerta sólo estaba medio amarrada con un candado pero en realidad no estaba asegurada con nada el candado y la cadena sólo estaban por encima entramos a la casa y aparte del olor a polvo y viejo había un olor muy desagradable ya se imaginarán entre buscando y revisando abajo de la cama mi compañero vio que estaba removida la tierra sin quitar la cama nos asomamos un poco y nos llevamos la sorpresa había un cuerpo semi enterrado dimos el reporte y cuando los peritos llegaron dijeron que el cuerpo era de una mujer que tenía como una semana ahí enterrada ahí me di cuenta que hay personas que incluso aún después de fallecidas tienen la voluntad de que sus familias las encuentren que incluso en espíritu encuentran la manera para decirle a alguien dónde terminaron sus cuerpos esa no ha sido la única llamada que hemos recibido de ese tipo si supieran la cantidad de cosas que hemos pasado y visto se sorprenderían quizás otra noche con más tiempo les cuente pero por ahora les dejaré estas experiencias espero les hayan gustado amigos que les parecieron estas historias sorprendente lo que viven los policías tantas cosas que ven y nosotros no nos imaginamos cuéntenme en los comentarios si ustedes también saben de experiencias como estas no olviden seguir el canal en instagram por hoy ha sido todo nos vemos la próxima y recuerden ya pueden descansar en paz no 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 no